Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en el tren, en el tren de Israel. Miren el mar, qué bello, es una belleza. Qué bonito. Como les dije anteriormente, hoy resultó un día chistoso, porque es Erev Pesach y Erev Shabbat. Y me mandaron a pasear para que no lleguemos tan temprano a donde nos invitaron. Y entonces íbamos a ir a Haifa, pero resulta que el metro, el camión nos llevó al tren y el tren nos llevó a pasear y resulta que estaba cerrado. Miren cómo vuelan ahí, qué bonito. Qué bonita la playa, qué bonito están ahí, parapentes. Mira, están esquiando. Y resulta que estaba cerrado el tren y no pudimos ir en tren. Entonces nos llevaron a otro lado a que tomemos. Nos llevaron en un camión gratuito, nos llevaron a pasear, a llevarnos a otra tajana del Raquebet, del tren, para que podamos tomar este que estoy tomando ahorita. Y vean la playa, qué rico. Entonces estoy sobre el tren, en el tren, que está hermoso. Tiene dos pisos, arriba y abajo. Y tiene para puerta, para atravesar. Y por aquí, atraviesas. Y llegas a las estaciones. Esta es la puerta. Y llegas. Qué bonito, miren. Lindo tren. Precioso. Muy bonito. Ay, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Esto es Israel. Baruch Hashem. Y está solito, parece que voy solita aquí. En la... En el tren. Hay baño. Hay baño si quieres, y entrar al baño. Llegamos a una tajana. Hay fa al dagim, al balim. Hay fa en las olas. Se ve muy bonito desde aquí arriba. Muy lindo. Aquí podrías salirte, tocas aquí, se abre la puerta. Y se puede uno salir. Decir bye bye. Pero yo no me tengo que ir. Y ya se va, se cierra. Y si quieres salir, aprietas este botón. Pum. Para salir. Lindo. Tren. Y hay baño. Hay un baño muy padre aquí. A ver. Quiero ver dónde está el baño. Vamos a ver el baño. Vamos a conocer el baño. Vamos a conocer el baño. Dice baño. Aquí es el baño. Wow. Miren. El baño. Se parece al baño del avión. Es un bañito. Papelito. Ventanita. Espejo. Hola. Ja, ja. Hola. Interesante. Qué bonito. Y va rapidísimo. Ya es rapidísimo. Así que uno tiene que aprender a disfrutar de la vida. Aunque las cosas no salen como queremos, uno tiene que aprender a disfrutar de la vida. Aunque las cosas no salen como queremos, uno tiene que aprender a disfrutar de la vida. Así es, amigos. Ya nos vamos. Este se llama Jaifa al-Galim. 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 A ver. Yo creo que es el-Galim porque el-Galim son las olas. Entonces, ha de ser Jaifa sobre las olas. Miren los barcos. Wow. Este es Jaifa. Jaifa es muy bonito. Jaifa tiene mar. Y yo quería ir al templo Baha'i, que tiene unos jardines hermosos, preciosos. Miren ese barcote, ese buque. Es un barcote de carga. Wow. Qué lindo. Increíble. Son barcos de carga. Mira, Chil. Sí. ¿Cuántas palomas? Wow. Y el techo está lleno de palomas allá. ¿Cuántas palomas vuelan? Achú. Ay. Achú. Ay, perdón. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Llegamos a otra estación. Jaifa Mercas Ashmona Station. Y seguro es una embarcación de, ¿cómo se llama? De carga. Y como les dije, vean. Apretamos acá. Se abre la puerta. Por si alguien quiere bajar. Bye, bye. Y tan bye a todos. Bye, bye. Ya nos vamos. Vámonos. Tan, tan. Tin, tan, tan. Y vámonos. Así pasa la gente para allá. Se va. Y se va cambiando de carros. Y se va cambiando de carros. Y se va cambiando de carros. De vagones. Ese va al baño. Ese señor fue al baño. Y ya nos vamos. Vámonos. Jaifa Mercas Ashmona. Y este era como un lugar de carga. Estamos en la playa. En el mar. Lugar de carga. Qué maravilla. Qué maravilla. Estamos en Jaifa. Y vamos a llegar a Carmiel. Ahí están todos los buques, vean. En gigantes, en hornos. Qué interesante. Vean ahí cómo están las paredes pintadas. Increíble. En Israel podemos encontrar de todo. Podemos encontrar lo más cadors y lo más bajo. Hace ratito estuvimos en Tel Aviv. En Tel Aviv hay cosas que no quieres ni ver. Impresionante. Cosas muy bajas. Pero en medio del bajo también puedes encontrar Kedusha. Cosas muy interesantes. A veces lo más Kedusha está entre lo más bajo. Así pasa en la vida. Tristemente. La vida es así. Pero tenemos que aprender de todo. Y tomar siempre lo bueno. Siempre lo bueno y sonreír a la vida. Sonreír siempre a la vida. Sonreír. Qué bonito. Vean ustedes. Cómo se van cambiando de carriles. Tema una velocidad impresionante. No sé cuánto va por hora. pero va muy muy bueno muy bonito y y y y y y y y y vean todos los dragones de carga que van ahí me imagino que esos se los llevan en tren también a otros lados los transportan por acá en algunas horas no sé, es increíble muy interesante muy interesante muy interesante muy interesante